José Alfonso Antonino, investigador y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, ha sido galardonado por la Fundación Nagamori de Japón en reconocimiento a sus brillantes contribuciones en el ámbito de los motores eléctricos. Antonino es el primer investigador español que recibe este galardón. Este premio ha reconocido nuestras aportaciones durante los últimos 10 años en el ámbito del diagnóstico de averías en motores eléctricos. Hemos venido desarrollando una serie de técnicas innovadoras basadas en el análisis de diferentes manitudes de la máquina y lo que traen estas técnicas como beneficio es un aumento de la fiabilidad frente a las técnicas convencionales actualmente utilizadas en la industria. Las técnicas desarrolladas desde estos laboratorios permiten la detección precoz de averías y anomalías de los motores eléctricos. Permiten diagnosticar fallos presentes en un motor cuando estos fallos todavía están presentes de forma incipiente y con ello pues podemos evitar eventuales paradas catastróficas de la máquina inesperadas que podrían no acontecer en caso de que estos fallos no fueran detectados. La aplicación de estas técnicas resulta de gran interés para toda la industria. No existe aplicación industrial donde no vengan involucrados los motores eléctricos. Hay que tener en cuenta que motores eléctricos hay más de 300 millones de motores a nivel mundial, demandan casi más de un 40% de la energía total generada en el mundo y participan en multitud de aplicaciones. Nosotros venimos realizando diagnóstico de motores en sectores desde el ámbito de petroquímicos, industria química, industria de minería, cementeras, alimentación, etc. Cada año la Fundación Nagamori otorga seis premios a investigadores de todo el mundo. Entre los seis ganardonados se elegirá el ganador del Gran Nagamori Award. Será durante la ceremonia entrega de los premios que tendrá lugar en Kioto el próximo mes de septiembre.